Este es el punto exacto donde muere Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48. En ese momento estaba haciendo política, la campaña política para la presidencia. Y como efecto de su muerte, hay el linchamiento del presunto asesino, lo arrastran por toda la séptima y empieza a haber caos. Se viven unos días de caos en la ciudad, de destrucción, vandalismo, muertes. Donde, bueno, anteriormente esta zona era mucho más colonial, de aspecto colonial. Y ese mismo día estaba, en esa misma fecha estaba Fidel Castro en Colombia. Siendo muy joven, antes representando, tenían representación de, creo que era un congreso de estudiantes, algo así. Y ese día se iban a ver en la tarde, por el Ejezer Gaitán y Fidel Castro. Algo que nunca pasó. Es él. Él está en el billete de Emil. A ver si lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. No lo tengo. Todo es bien.